audiencia pública el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un su gravedad de filósofo estoico su parquedad de espartanos a pesar de haber triunfado en los negocios de tener palacios como los crezos y montones de oro como mida miguelito no es feliz amigos como están ustedes héctor jason en otro mi comentario como ustedes se habrán dado cuenta ya estoy refiriéndome al presidente del partido revolucionario dominicano el ingeniero miguel vargas maldonado en estos días el partido revolucionario dominicano como muchos muchos lo llaman el partido revolucionario dominicano ha desarrollado otra de sus canchas infladas y como siempre su comportamiento de los monos a rabazo limpio por el cual ya se le conoce se puso de manifiesto en este en este momento que está sucediendo esto muy por el contrario de yo criticarle al prd lo que está haciendo yo soy uno de los que se lo aplaudo la razón es sencilla el partido revolucionario dominicano es quiera ser o no el partido más grande de la nación como organización política reúne muchos grupos y son esos grupos lo que generalmente crean esta discordia dentro del partido el partido de la liberación dominicano como logia política y últimamente se ha convertido en una corporación tiene su capítulo para también hacer lo que hizo con el partido reformista social cristiano el cual se prostituyó de manera descarada y así vemos que también pretende meter las manos en las cosas internas del partido revolucionario dominicano con su hombre el presidente del partido miguel vargas maldonado y vemos que se creó una división profunda donde fueron expulsado el candidato presidencial de ese partido y ex presidente de la república el ingeniero hipólito mejía junto a andré bautista presidente en funciones de ese partido y que fueron suspendidos yanilda vázquez y el secretario general del partido la situación que vienen arrastrando el ingeniero hipólito mejía y miguel vargas maldonado como presidente de ese partido ha traído ha traído al niño una de las más profundas divisiones que ha conocido en toda la historia política del mismo la variante de este es que vemos que uno de los que son uno de los que de los que están para para la división que es el presidente actual del partido revolucionario dominicano miguel vargas maldonado al parecer se va a quedar con los símbolos y el otro al parecer que es el ingeniero hipólito mejía ha demostrado aunque los peledeístas no lo quieran reconocer que es quien tiene la masa en el prd la condición del juicio disciplinario que se ha llevado a cabo en el partido revolucionario dominicano sin embargo tiene visos de ilegalidad según los acápites del mismo partido la situación que le da visos de ilegalidad al al juicio montado que ya muchos llaman la tremenda corte recordando aquella comedia de los años 60 leopoldo fernández saníbal de mares y esos cubanos tres patines para todo el mundo por el circo por la connotación de circo que se ve montado aquí en este espectáculo sin embargo es al parecer ilegal debido a que ellos han suspendido al secretario general del partido a orlando jorge mera se supone que orlando jorge mera como secretario general del partido es quien le da facultad a ellos facultad jurídica para que fiquito pueda ser fiscal el meollo que se está viendo en el partido revolucionario dominicano deja de muchas cosas y uno uno piensa en en el universo político de la república dominicana y se da cuenta que algunas veces la cosa es mejor que suceda el conflicto que tiene el partido revolucionario dominicano no es algo que nosotros debemos encontrar no mal muy por el contrario yo creo que quien base a salir fortalecido de esta situación en la democracia dominicana va a salir fortalecido por muchas razones una de ellas es un candidato presidencial o un pretendo pret pretendido candidato presidencial que es el ingeniero miguel vargas maldonado muchos sabemos que el el ingeniero miguel vargas es reincidente en esto y que ya cuando estuvo en vida el doctor josé francisco peña gómez sin proponérselo el mismo tuvo que tomar la sindicatura de santo domingo debido a que miguel vargas le hizo lo mismo que le hizo a hipólito mejía a winston arnold miguel vargas ha demostrado que no es una persona confiable para darle la presidencia de la república usted podrá hablar de los desmanes de hipólito mejía que ya fue presidente podrá decir que hipólito mejía es un burro es un loco diga lo que usted quiera pero un elemento que usted tiene que reconocerle a hipólito mejía es que es un verdadero representante de la democracia dominicana y que en su momento hizo lo que tenía que hacer hipólito mejía aquella vez cuando fue presidente ni se prestó a hacer fraude como muchos de su entorno querían ni tampoco creó una situación dictatorial para quedarse en el poder no es lo mismo que está demostrando miguel vargas en el partido revolucionario dominicano si observamos la forma en la cual él quiere manejar y conducir esta organización política solamente tenemos que ver el asunto de que miguel vargas en su momento a sabiendas que el partido revolucionario dominicano era quien iba a ganar el mismo no lo apoyó es cierto que el partido revolucionario dominicano si no va unido jamás podrá llegar al poder es cierto que a hipólito mejía le hacía falta miguel vargas mal donado porque desgraciadamente así como en el cielo muchos ángeles siguieron al diablo también mucha gente dentro del prd siguió a miguel vargas en su camino hacia la perdición miguel vargas está resultando ser un instrumento en contra de la democracia no solamente del partido revolucionario dominicano miguel vargas ha sido para el partido revolucionario dominicano lo mismo que ha sido carlos morales troncos para el partido reformista social cristiano esta persona han demostrado los dos que ninguno de ellos les interesa la masa el entorno a los cuales ellos se deben hemos visto a miguel vargas por ejemplo en discurso hablando de que él se sacrificó por el partido que él se echó encima el partido pero también miguel vargas se le olvida que los compañeritos de la base que lo apoyaron a él no solamente se echaron el partido encima sino se echaron muchas veces su modus vivenis que hoy están pasando hambre y es debido a la actitud que él exhibe en relación a lo que debió hacer en su momento cuando el partido revolucionario dominicano estuvo al llegar a ser poder en este país por otro lado pero también tenemos que ser justos y darle gracias a dios que hipólito mejía no haya ganado la presidencia de la república aunque la situación últimamente no es cómoda debido al hoyo que dejó leonel fernández reina y sus secuaces en nuestro país indudablemente nosotros tenemos un hombre que aunque tiene las manos amarradas aún nosotros tenemos que ayudar a liberársela el mismo está tratando de hacer un gobierno correcto un elemento positivo que nosotros tenemos que hablar de el actual gobierno del presidente Medina es que al parecer sus trapos ellos lo están lavando dentro en su casa aunque yo no creo que el presidente Medina tenga la libertad de actuación debido a que está en una corporación de corruptos me parece que el mismo está tratando de buscar la manera de cómo soltarse de él nos toca a nosotros el pueblo dominicano buscar la manera de cómo ayudar a este presidente que la corporación del PLD nos impuso y que sin embargo él está procediendo de una manera correcta no debemos limitarnos simplemente a ver el lío que está pasando en el PRD porque eso simplemente es un lío que está pasando en el PRD y todos sabemos que Miguel Vargas es ahora mismo un cadáver político y que no es cierto que Miguel Vargas va a lograr ser presidente de la república con sus acciones parece que el hombre tiene unos conflictos internos y que debido a eso no puede superar ni evaluar ni razonar el entorno y lo que significa que el pueblo tenga un presidente responsable en ese orden nosotros aplaudimos que sea Danilo Medina el presidente de la república y que no vaya a ser ninguna de esta gente que lo que puede llevar el país es a una destrucción por otro lado cuando hablaba ahorita de que el partido revolucionario dominicano o el partido revolucionario dominicano como ustedes lo quieran llamar en esta situación que se encuentra yo me alegro me alegro porque Miguel Vargas yo siempre había dicho que era un traidor que era enemigo del partido así como lo es Lionel Fernández y su gente del gobierno de Danilo Medina Miguel Vargas no es una persona confiable ha sacado las uñas delante de tiempo se ve lo servil que puede ser cuando le está sirviendo a otra gente que no son las de él otro orden Hipólito Mejía yo no creo que le quede mucho porque ya Hipólito Mejía es un hombre que tendrá setenta y pico de años me parece ochenta años cuando vuelvan las elecciones pero si me parece que como ya fue presidente es un hombre de éxito es un hombre que ha demostrado y es un hombre que mantiene todavía el liderazgo dentro de las masas del PRD masas que no la va a tener comprada ni siquiera Miguel Vargas Maldonado porque Miguel Vargas Maldonado solamente que el pueblo sea masoquista o enfermo puede creer en él Leonel Fernández por su lado anda por ahí trabajando como volver Miguel Vargas y Leonel Fernández pretenden en el 16 hacer su juego de yo soy la oposición y tu eres el protagonista el pueblo no debe dejarse engañar de esta actitud de estas dos personas que no piensan en el pueblo sino mas bien en su beneficio personal los PRDistas deben pensar en los cuatro años que los va a mantener Miguel Vargas jalando aire deben entender que de ninguna manera pueden seguir con ese hombre el PRD tiene alternativas el PRD ha parido muchos partidos y si para el 2016 todos los PRDistas tienen que irse a otra opción de partido que no vacilen en hacerlo la alianza rosada no pasó porque los PRDistas han demostrado que tienen determinación cuando van a hacer las cosas me alegro del revolu porque ese revolu va a traer consecuencias ese revolu va a ser un filtro para la sociedad ese revolu va a ser que nosotros busquemos la mejor opción para el 2016 no dejemos de estar detrás de partidos rancios y enfermos como lo son el partido reformista el partido revolucionario dominicano y sobre todo el mas corrupto de todos que tenemos en el poder el partido de la liberación dominicana señores hasta aquí mi comentario nos vemos en un próximo mi comentario vamos a ver si puedo subir esto ya le pude subir una gracias a mis hijos y a su software es que lo puedo hacer como le dije antes el norte me dejó desnudo pero mientras yo esté de pie vamos a seguir dando la vida nos vemos en un próximo 3 patas que se encarama en las matas le gustan mucho las gatas y da una tremenda lata pero un animal de 3 patas que se encarama en las matas que le gustan mucho las gatas y que da una tremenda lata el gato como el gato los gatos tienen 4 patas 3 patinas no puede haber un gato que se acobre venga la sentencia Hipólito no es culpable porque se ha visto clarito que el único responsable fue José Candelarito 30 días yo le aflojo por culpar a Nananina y por ese gato cojo 180 de propil